¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Vamos más ск Sundance! ¡Vamos más ск ilinas! ¡Abrí esse trigo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, las banderas! ¡Arriba esta puerta! ¡Vamos y ado do 1-2! ¡Arriba! ¡Adriba los mexicanos! ¡Arriba los mexicanos! Arriba Vamos a Vamos a Arriba 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 Vizias Carles Arriba 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 ¡Aquí va a atacar el camino! 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 ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 día y hora para trabajar el beneficio de los clientes la semana pasada vinieron unas gentes a decir que iban a arreglar las escuelas y que les iban a cambiar la lámina como que no se han dado cuenta la calidad de la escuela que nosotros gracias a Dios dijeron que iban a arreglar unas calles que se habían ido en el nuevo hasta las rodillas pero lo que pasa es que estaban hablando de otro municipio y se confundieron que estaban aquí en Santa Catarina sin duda imagínense ustedes y así quieren gobernar dijeron que a todos los niños de las escuelas les van a poner sus zapatos porque los niños van descalzos a las escuelas ay Dios no conocen Guatemala ni mucho menos Santa Catarina un municipio que avanza nos dijeron que no quieren equipar el hospital con el hospital pasa algo interesante con el hospital se firmó un convenio donde la municipalidad compraba el terreno y construía la obra la obra ya está y el gobierno tenía que equipar el hospital y el dinero lo transfirieron para el programa mi familia progresa y se hicieron los locos y me equiparon el hospital pero no importa para qué van a lucir con sombrero a menos ahora con el gerrano totales de la presidencia y este servidor de ustedes de la alcaldía vamos a equipar el hospital el otro año lo que pasa es que se están uniendo a criticar el mercado uniendo a criticar el mercado que el mercado no gira Lo que pasa es que se están huyendo de la envidia que no podemos impedir un proyecto como esta. Queridos irrespetables y uncesos, en Santa Catarina, Ciudad, hemos marcado la diferencia y hemos marcado un cambio. Es más, hemos demostrado que no necesitamos teclomachos para nadar, porque este gobierno no nos ayudó a tener teclomachos. Este gobierno redujo la puerta constitucional, no nos dieron bonos y todavía no nos ayudó.